Se realizó en el hall de entrada del edificio anexo del Senado un homenaje por los 100 años del natalicio de Eva Perón. Ante la presencia de legisladores provinciales y funcionarios de la Cámara se descubrió una placa de bronce alusiva. El acto estuvo encabezado por el vicegobernador Daniel Salvador. Hablar hoy de feminismo sin pensar en Eva Duarte es prácticamente imposible. Lo que fueron todas sus luchas para la participación en política y después en la búsqueda de lograr el voto de la mujer. Y fue sembrando de esa manera semillas, semillas que fueron generando y que fueron germinando y después pudimos tener presidentas mujeres, gobernadoras, legisladoras, presidentas del bloque, como en el caso de Teresa y tantas y tantas. Y sinceramente son cosas que van quedando y que van marcando un tiempo y que a lo largo de los años cada vez se va valorando. En el marco del homenaje habló la senadora Teresa García. Debe haber pocos personajes en la historia política del mundo que hayan trascendido la muerte del líder y que hayan quedado prendidos en el corazón de la gente. Eva fue uno de ellos. Eva ya no es nuestra, no es de los peronistas, ni siquiera de los argentinos. Pero Evita no es una ópera, no es como se le intentó caracterizar. Es lo que todavía hoy sobrevive cuando uno va a un barrio humilde y está posado en la mesita de luz de cualquier trabajador o trabajadora o de cualquier jubilado a modo de estampita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!